Y las noticias de Cobra Kai siguen y siguen, y es que a falta de que inicien con las grabaciones después de año nuevo, pues bueno, tenemos varias filtraciones de lo que podría estar pasando dentro de la temporada final a temporada 6 de Cobra Kai. Así que pues bueno, hoy te voy a explicar que van a ocupar un movimiento clásico para el cierre del Sekai Taikai, y posiblemente nos hayan revelado al ganador de este torneo. Así que si quieres saber de qué se trata, ponte cómodo, que estás entrando a la Nexus Geek Zone. Pero antes de continuar te pido, te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones, dejes tu like y compartas este video. Solo a falta de confirmación, esta imagen que ya viste también en la miniatura y en el título del video, pues bueno, ya se está revelando el movimiento final del Sekai Taikai, y con lo que cerraría perfectamente este torneo. Dado que pues es un spin-off de Karate Kid, sería muy bueno terminar con esta gran patada, la patada de la grulla, y quién más la podría estar aplicado dentro del torneo, si no es la hija de Daniela Aruso, Samantha. Que bueno, bueno, este movimiento sería el movimiento final probablemente de este torneo. Se dice que también estarían dividiendo por divisiones, femenil y masculina. Entonces Sam podría ser la campeona mundial de femenil con esta patada. Imagínense eso, un Alaruso ganando el torneo más importante de Karate con la patada de la grulla. Sería impresionante y muy nostálgico de ver. Una buena jugada por parte de los creadores de Cobra Kai para poder terminar con éxito esta gran serie. Pero pues bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca de esto? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios que te estaré leyendo. Y pues bueno, yo sin más por el momento me despido de ti, pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando el contenido de este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!